Nunca en la vida me he comprado un kit porque básicamente nunca entro aquí, ¿sabes? O sea, ¿cómo se acaban? Oye, ¿tú cómo? ¿Cómo es que tienes ese cristal tan bonito, tan hermoso, tan precioso, re chulísimo? Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video Así es, estás de vuelta en el canal de Cubo para ver un video de Cubo, para ver cómo juega Cubo, para ver cómo gana Cubo, para ver cómo PvP a Cubo Y pues nada chicos, estamos de vuelta en el servidor de Cubaclar porque, pues, porque sí, ¿sabes? Porque me dio la gana para jugar unas partidas de Bedwars, de Bedwars, eh, Cubo, sí, sí, de Bedwars, eh, de Eggwars Y pues vamos a ver cómo nos va a ver, voy a jugar unas partidas de estas de las que dicen solo, ah, no, Speed, Edwars, estas mismas Para que sean unas partidas acá, pum, 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 y me maten Así que nos acompañamos con la primera partida y comencemos con el video Muy buenas a todos de vuelta en la primera partida, he estado, oye, aquí, nunca en la vida me compré un kit Ah, mira, tengo este kit, nunca en la vida me compré un kit porque básicamente nunca entro aquí, ¿sabes? O sea, cómo se acaban, oye, tú cómo, cómo es que tienes ese cristal tan bonito, tan hermoso, tan precioso, re chulísimo Acá, ¿no? Tan, como dicen en los videos de Family Friendly, ¿no? ¿Cómo, cómo, tan re chulis? O, o, ¿cómo dicen? Es que, es que tengo una hermana pequeña que, pues, ve todos esos videos y todo ese pedo Por eso, por eso, eh, a ver, crack, a ver, te robé todo, pero, ¿sabes qué es lo que no te robé? Tu corazón, eso es lo que no te robé, así que estate feliz A ver, eh, vamos, vamos, vamos a calmarnos, ¿no? Y, mira, hace muchísimo Subí una partida en la cual, a ver, ¿qué me compro? Esta de aquí, ¿para qué tanto, sabes? Esta de aquí Eh, subí una partida de Speed Awards, igual, igual a esta, ¿sabes? Igualita, igualita Bueno, en otros mapas, pero, pero, ¿me entiendes, no? Y, no hice algo Ah, cañón, Simón, Cubo, Simón, vas a comerte una manzana chetada, ¿sabes? A ver, esto aquí, esto aquí No sé qué comprarme, ahí está, así mero Y luego, lo que hice fue no ponerme armadura Y todos, o sea, todos, o sea, neta El 70% de los comentarios era de Cubo ¿Por qué no te pusiste armadura? Y así como que Ah, sí, cierto, ¿verdad? Se pone armadura en este juego Ay, no, espérate, tiene, necesito un pico A ver, vamos, come on Vamos todos pa' allá Vamos pa' la obra en una buena maniobra ¿A dónde vas a comprar un pico? Bueno, no sé cómo va la canción, pero Pero bueno, me desespera mucho Que no se agarren todos los Todos los de Iron, así como que de golpe Así como antes, ¿sabes? Me desespera muchísimo A ver, vamos a Comprarme este de aquí Sí, yo creo No, con uno, uno de estos, mira Y uno de estos hijos de Sumais Uno de estos hijos de Sumais Además, bloques, por favor Es que yo soy Rusher, Rusher Pro Necesito muchos bloques Ay, mero, siento que me da unos lagazos Súper intensos este juego Porque, no sé, o sea, como que Le actualicé la gráfica Y no sé qué tanto pedo se le metió Y pues, oye, pensé que tenías arco What the fuck Dije, ¿cómo es que consiguió un arco? Y está apuntándome ahí de gratis ¿Sabes? Pues no, o sea, está un poco raro Vamos a hacernos pa' acá Pa' allá Un pasito pa' acá, María Un pasito pa' allá ¿Cómo es esa canción? A ver, vamos a dejar unas tonterías Y vamos a romperle el huevito Aquí a mis compañeritos, a ver ¡Huevo pa' afuera! ¡No me mates, no me mates! ¡Pido! Iba a decir que pido paz Pero, pero, esto es la guerra ¡Esto es la guerra! Y aquí nadie se salva A ver, ¿tú quieres foto? Vente, vente, vente Vente, tómate la foto Aquí, aquí, aquí Pero no me mates Si me matas, neta Te voy a odiar para toda la vida, eh Ahí está Pero yo sí te puedo matar Porque ya soy el youtuber ¡Arre! ¡Atalo! ¡Atalo, crack! Oye No puedo salir por aquí A ver, espérate Uno, espérate Mira, mira, así mero Así mero Mira, mira Vamos a ir por los otros y los tiramos ¿Cuánto que los tiramos? ¿Cuánto que los tiramos? Espérate, espérate Waxing, eh Waxing, Waxing Espérate, espérate Espérate Se me había olvidado Que aquí hay un bloque Así como que Que me impide la pasada ¿Sabes? A ver, espérate Ahí está Ahora sí No El otro, el otro, el otro Uno, dos y tres Tamarindo Uno, dos y tres Tamarindo One, two, three Espérate, espérate ¿Tienes espada? No me importa que tengas espada Porque te voy a tirar Hasta luego, crack Que la pases bien En Navidad En Año Nuevo Y con tu familia Ay, tú no A ver Respiremos Y compremos una espada A ver ¿Ya? Ahí está Perfecto Oye, tú Qué bonito te ves con tu armadura Ah, mira Se acaba de suscribir una persona Bienvenido Al Slot Squad Disfrute de tus emojis Y beneficios Va, puré Pa, pa, puré Pa, puré Pa, puré Así soy yo, eh Así soy yo Cuando hago streams Pues esa es mi otra personalidad A ver, espérate Ahí hay un crack Ahí hay un crack Para Para hackear El Minecraft Acá, ¿no? Espérate, espérate Espérate, espérate Vamos a calmarnos, eh Vamos a calmarnos Lo más importante Sería agarrar materiales Y impedir Ah, cañón Oye 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 Acaban de trapear Yo creo que por eso te caíste ¿Verdad? No hay nada para atrás ¿Verdad? Oye, no tengo bloques Pero, ¿sabes qué? Tengo su corazón Así que Vamos para allá Vamos para allá Que su corazón Hace que pueda ganar esto Espérate, ¿qué equipo queda? El morado Ah, yo soy el morado Qué baboso El amarillo Está para allá ¿Quién opción? Hijos de su madre ¿Qué pido? Ya tienen opción Esto va a estar intenso, eh Vayan preparando su asiento Porque esto se va a hacer Súper larguísimo Creo, eh Si soy un crack Lo voy a matar en un segundo Espérate Esto, esto, esto y esto Ahí está Aquí Y vamos a comprar ¿Cuánto cuesta el pico? 10 de oro Ok, ¿dónde está el oro? Aquí Me faltan 8, 9, 10 Ok, me faltan 2 Espérate, espérate Y, mira Ah, oye Este es nuestro equipo Ah, no, espérate Esta es nuestra isla ¿Qué? Espérate ¿Cuál es nuestra isla? ¿Qué pedo? Esa es, no Es un morado O sea Esa es nuestra Ah, mira, sí Está protegida con ¿Cómo se llama esta cosa? Con obsidiano Mira, mi compañero Es un crack Ay, espérate, espérate Que me caigo Esto para aquí Y nos vamos a comprar Esto aquí Pero así Muchísimos Porque yo tengo un hambre ¿Qué hijo de su madre? Dame uno Póngame otro, señor Ahí está Ahora sí El picote Morenote De aquí Y luego El pechote Morenote A ver, esto aquí Esto aquí Y esto aquí Y luego me compro Yo qué sé 64 y 16 Esta es la combinación Perfecta, eh Para ganar una partida No, no Ah, pensé que nos venían Pensé que nos venían Pero realmente no Así que Vamos a calmarlo, compañeros ¿Vamos a lo sigiloso O vamos a lo rusher? Yo digo que a lo sigiloso Para que Digan No manches En qué momento nos descuidamos Y nos rompieron el huevo Es increíble Ese jugador Ha de ser youtuber Nos vamos a suscribir a su canal Así Así igualito van a decir Un, dos Vamos más por arriba Para que ni siquiera me vean Espérate Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Esto para aquí No me veas 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 No, no me están viendo Ok, perfecto Vamos a hacer un puentecito Para acá Así Bridley Bridley, eh Un padrish Para que no me vean Un, dos, tres Un pasito Para adelante María Un, dos, tres Un pasito Para atrás Esos tienen Tiempo de regeneración O sea Tiempo en que En que lo puedo matar Y que se Respaunean O no Según yo si no Espérate ¿Cómo? ¿Qué? Me mató Me mató Ah, mira Tenía pociones de velocidad Es cierto XD Se me había olvidado XD A ver, espérate Vamos a calmarnos Oye Este tipo El logo gamer Se rió de mí Se rió de mí ¿Por qué te ríes? A ver Espérate Ah, ese es del equipo contrario Espérate Un piquito Un piquito Morenito Y unos bloquecitos Ay, cañón ¿Te mataron? No, no, no No, no Espérate Oye, tú No, que no se note el focus Que no se note el focus Que no se note No, no se nota Claro que no XD ¿Sabes? A ver, tú paquitito 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 No ponemos esto aquí Y Nos matan Pues GG No, no No te vas a salir con la tuya No te vas a salir con la tuya A ver, patro Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Y para tu casa Para tu casa Para tu casita A ver, a ver Ya está Mira y no se cae Y no se cae el crack A ver Una vez más Una vez más A ver Para tu casa Patro Vamos a comprar un arco Un arquito Este vato Mira Ya Se quiso ir para su casa Mira, vamos a Ah, espérate Aquí no puedo comprar un arco Sí, cierto Vamos a comprar un montón de bloques ¿Por qué? Porque me da la gana No, es más Es más Vamos a ir a su isla Pero en corto En cortísimo A ver, espérate Esto paquí Y si no Pues que no agarre mi pico A ver ¿Dónde está El equipo que falta María ¿Dónde está Me estoy acabando los bloques ¿Dónde está No tengo ni idea Pero vamos a ir para allá A ver si no me meten Copyright Por cantar la canción Acá, ¿no? ¿Te imaginas que me metieran copy Por cantar? Patro, patro Lo mataron Y sí L Ah, no te creas No te creas No hay que ser tan tóxico ¿Quiere foto? Vente Vente, perro Vente, vente, vente Vente, 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 vente Espérate, espérate Espérate, no me mates Espérate, yo soy buena persona Vente, vente Sí, sí, sí Vamos a tomar una foto con él A ver, vente Si me matas Si me matas Mi equipo Por favor, mi equipo Hijo de tu madre A ver, vente Oye No ¿Qué haces? Ah, bueno Mi equipo lo quiso matar No fui yo No fui yo Fue mi equipo A ver Un, dos, tres Un pasito pa'lante María Un Tengo una obsesión con esa canción ¿Verdad? A ver, hasta luego Hasta luego, crack Nos vemos en tu casa Oh, my God Lo maté sin Tira armadura Espérate, espérate Vamos a ir pa'ca Pa' allá, pa' allá, pa' allá Ahí está Perfecto Perfectísimo A ver Me mató con la mano Esto no se puede quedar así No se puede quedar así Oye Oye, crack Casi lo logras, ¿verdad? Casi lo logras A ver, hasta luego Casi le sale Pero no Eh, un pasito Bueno, ya Los voy a traumar también a ustedes Con esa canción, ¿verdad? A ver, espérate Ay, no me tomé la posición Ahora sí Sí, perfecto Perfecto A ver, uno más Y bloques Yo lo que necesito son bloques ¿Sabes? Bloques y un pico Con eso mismo Sin armadura Otra vez Ah, no, espérate No gasté materiales Ahí está Perfecto Esto aquí Y Ay, soy tonto Gasté No, se llevó todo el iron Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Vamos a hacer estas cosas bien Y como se deben de hacer A ver, tú, 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 tú ¡Tú! Me está haciendo la vida imposible Pero imposible nivel Dios, ¿sabes? A ver, espérate, espérate Yo no tengo nada de armadura Así que Hasta luego, crack Hasta luego Espérate, espérate Jitter, crack Ahí está Hasta luego Es que es el poder del jitter ¿Sabes? No me quites el iron, por favor Ahí está, gracias Gracias por tu comprensión Y amabilidad Ocho Ahí está, perfecto Lo bueno es que este compañero No agarra nada de iron Que diga de oro Y me deja todo el oro para mí Para agarrar un piquito Diez, ahí está Un piquito por aquí Un piquito por allá Esto lo ponemos por aquí Y esto lo ponemos Ay Un bloque de De cristal ¿Sabes? Aquí Aquí ¿Por qué? Para que se vea bonito Esto así Y me quitaste todo Necesito Un poquito de chuletas Chuletillas Para la vida Esto aquí Y A mí nada me dice No, yo no quiero armadura Porque yo soy mejor sin armadura Claro que sí Claro que sí Pate Me la pondré No, yo digo que no Yo digo que no Ustedes que dicen A ver, digan que sí o que no No te creas No, pues no Estoy en un direct Ay, que no me asustaste Me asustaste, perro Este perro ¿Sabes? ¡Hostia, tú! No, pate Creo que Creo que sí me voy a poner la armadura Pate Eh, eh, cambio de opinión Cambio de opinión Pate No, no, ya no quiero armadura A ver, pa' aquí Ahí está Ahora sí Ahora sí Ahora sí Vámonos Vámonos Este Lo van a matar, eh Lo van a matar, mi compañero Porque está en la posición más peor que puede haber Ah, no, lo mataron Qué crack Qué crack Pate, pate Un pasito pa'lante ¡No! Se me olvidó que había daño por caída Sí Se me olvidó Esto pa' aquí Neta rompieron Ah, no, no Es mi cristal ¿Sabes? Yo decía ¿Quién puso ese bloque ahí? Y pues fui yo Jeje Saludos Salud tres Esto pa' aquí A veces se buggean las pociones de velocidad, ¿verdad? ¿O soy yo? Aquí Esto Ah, te mataron Te mataron Pues a mí también Porque no me causa tanta gracia Pero igual me río A ver, vamos a ir pa' allá ¿Sabes qué es lo que no me sale haciendo con velocidad? El Brizzly Pero ¿sabes qué? Me voy a esperar a que se me quite ¿Cuánto dura? Un minuto Bueno, pues es muchísimo Pero igual Igual lo podemos hacer Mira, armadura Un, dos, tres Pate, pa' aquí Pa' aquí Pa' aquí, así Eh, ¿dónde estará el crack? El crack La me... Pate, pate Y si me cuelo por aquí y no me ven Eso sería la... La polla Con cebolla No, me está viendo Me está viendo Creo que me está viendo, eh Pate Voy a hacer esto pa' aquí ¿Sí? ¿Me está viendo, neta? No, ¿verdad? No No, no, no No me está viendo No, no, no Está checando si hay otro ahí Pate Sí, sí, sí Por favor, bájate, 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 bájate Bájate Te lo pido, te lo suplico No, ya me vio el otro 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 ¡El otro! ¡No! Oh, sigo vivo A huevo A huevo, a huevo Pate, pate, pate No Neta, 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 neta ¡Neta, patineta! Neta, patineta Pate, pate Pa' aquí esto, pa' aquí ¡No! Ok Ok Tranquilo, gente Tranquilo Ustedes tranquilos Espero que este video haya llegado a los 10 minutos Acá no Lo que no sé también Me gustaría que ustedes me dijeran en los comentarios Es que si tengo una partida muy larga ¿Les gustara que lo acortara para que fuera un video más cortito? ¡Ah, cañonito! ¿Qué pedo? Este vato, ¿sabes? ¿Les gustaría que lo acortara para que fuera una partida más cortita? O así lo pongo todo y ya está A ver, pate Este chico de aquí así como que ¿Sabes? ¿Sabes? A ver, a ver ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡No! 3, 2, 1 Un pasito pa' atrás Pate Es que cantando se alegra la vida, ¿sabes? Cantando se alegra la vida A ver, pate ¡Unda! Ahí está, perfecto Debía de haber dejado que me matara, ¿sabes? Ahí, pate Vamos pa' acá Pa' allá Pa' allá Pa' acá Pa' allá Órale Pa' tu casa Pa' tu casa, Willy Ya viene otro Ya viene otro Ya viene otro Mira, mira Voy a hacer algo Voy a hacer algo La técnica del armendrujo Esperamos a que venga Mira, poniendo bloques como subnormal, ¿sabes? A ver, vente Vente, perro, vente Vente, perro, vente Literal Es que ese vato es un perro Ahí, pate Vamos a ir pa' allá ¿Por qué? Porque me dio la gana A ver, mira Me va a querer matar A huevo que me va a querer matar ¿Por qué? Ok, ok Perfecto ¡No! ¡Ay! Joder 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 Tío, macho Me cago en la... Ah, caño ¿Y tú qué ves? Este vato pasando por un lado de mí, ¿sabes? Espérate, espérate Así, 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 así Perfecto Ahora vamos a hacerle el strength de su vida Aquí, pa' allá Pa' acá Y hasta luego Que la pases bien Pero ya me quitó todo el oro Debería ir a por oro No, yo creo que no Ya me quitaste todo el diamante El diamante El... Esta hueá ¿Cómo se llama? El oro Ah, mira Gracias Te quiero O sea, te quiero más Uno más Dos más, por favor Quiero comida, por favor Dame Bueno, no A ver, me quedo aquí Eh... Comida Please No, no juegues No juegues No juegues Tiene un pico de diamante Tiene un pico de diamante Tiene un pico de diamante No podemos dejar que... Que ponga a picarse Porque no Estaría chido A ver, está luego Porque si pica con ese pico de diamante Pues nos pica y nos mata ¿Sabes? A ver, vamos a poner esto pa' aquí No Eres subnormal, cubo Comprándote una manzana de oro ¿Sabes? En vez de comprarte un piquillo ahí Todo bonito A ver, vamos pa' acá ¿Sabes qué debería ser? Ir al medio Ir al medio Y agarrar todos los recursos que hay ahí Sí, voy a hacer eso Voy a hacer eso No tengo nada de armadura Pero me importa un... Un bledo ¿Sabes? A ver, vamos pa' aquí Así, 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 así Y ya está Esto pa' aquí Ahí no No ¿Dónde está el de diamante? Aquí Nomás hay uno Creo que sí, ¿verdad? Eh... Creo que sí Mira que hay más diamantes ¿Qué pedo? ¡Hala! Fregada Cinco diamantes de gratis ¿Sabes? A ver ¡No! ¡Uh! ¡Oh! 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 ¡No vengas a por mí, perro! Ay, casi me caigo No, no, por favor No me pongas diamantes No me pongas diamantes Déjame Déjame Así Esto así Y esto así Esto así Y esto así Ahí está Perfecto Perfecto Y luego me compro Un, un, un Una espada Mira, me voy a comprar esta espada ¿Por qué? Porque me la puedo permitir Mira, nos viene por arriba El... El... Tipo Así que vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Vamos a calmarnos Y... Yo qué sé No sé qué hacer ¡Ah! Esto Sí Ay, me gasté 10 días En vez de comprarme un pico, ¿sabes? Soy tan tonto Soy tan tonto Soy tan especial Apá Pero mi mamá me quiere, ¿sabes? Eso es lo bueno Que mi mamá me quiere A ver, esto para aquí Esto me lo como Completito Y a ver, tú, crack Tú, no me tires, por favor No me tires Tengo buena armadura Tengo buena armadura Así que ¿Qué pedo? ¿What? La fregada Me rectió, ¿sabes? Rectía 3 Rectía 4 A ver, tú Un pasito para atrás, por favor Hasta luego ¡No! ¡Vete! No, quiere foto, quiere foto No, aquí hizo foto Pues GG Pues GG Así que nada, compañeros Esto ha sido todo por el video del día de hoy Como se extendió demasiado esa partida Pues decidí cortarlo hasta ahí Y ya ustedes me cuentan Si les gustaría que editar el video Para que fuera más cortito O así, ¿sabes? Así que nada, compañeros Esto ha sido todo por el video del día de hoy Si te gustó Deja tu like Deja tu comentario Y si eres nuevo Te invito a que te suscribas Pues para que te me veas todos los días Y sonrías Y seas feliz Así que nada, chicos Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un saludo Y hasta luego Chacau 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 ¡Suscríbete!